¿Cómo medir gramos? Medir con una balanza. Elige una balanza que mida en gramos. Asegúrate de que la balanza admita el tamaño de los objetos que tengas pensado pesar. Ya que un gramo es una unidad de medida métrica. La balanza necesita usar el sistema métrico. Las balanzas están disponibles en modelos digitales y mecánicos. Por ejemplo, una balanza de cocina se usa para medir ingredientes de cocina. Una balanza de peso corporal es mucho más grande y puede tolerar elementos más pesados. Las balanzas digitales son más fáciles de usar y son más precisas. Pero las balanzas mecánicas son menos costosas. Pesa primero un recipiente vacío antes de poner un elemento. Si planeas medir algo que no puedes poner directamente en la balanza. Pesa el recipiente antes de poner el elemento. Es la única forma de medir con precisión objetos sueltos como la harina y el azúcar. De esta manera, la masa del recipiente no se cuenta en la medida final. Por ejemplo, al pesar una taza de harina. Primero pon la taza o cuchara de medir vacía en la balanza. Si la balanza no tiene una función de tara, toma nota del peso del recipiente para que puedas restarlo de la medida final. Presiona el botón tara para llevar a cero la balanza. El misterioso botón llamado, tara, de las balanzas digitales es un botón para restablecer. Presiona el botón tara luego de cada elemento que midas en la balanza. Si has pesado un recipiente. Puedes llenarlo ahora. Si usas una balanza mecánica. La balanza tendrá una perilla para llevarla a cero. La aguja de medir de la balanza debe apuntar a cero en el centro del marcador. Para obtener medidas más precisas. Siempre lleva a cero la balanza cuando no haya nada en ella y luego hazlo otra vez después de colocar un recipiente encima. Pon el objeto que deseas medir en la balanza. Coloca el objeto en el centro de la balanza. Si primero has medido un recipiente. Ahora puedes poner el objeto que deseas medir dentro del recipiente. La balanza luego calculará el peso del objeto. Para una lectura precisa. Asegúrate de que todo el objeto esté sobre la balanza. Por ejemplo. Si pesas rodajas de manzana. Puedes colocarlas en la balanza directamente o pasarlas a un recipiente que has pesado antes. Termina de pesar el objeto en la balanza. Espera a que la pantalla digital o la aguja de la balanza se detenga. Cuando termine de moverse. Lee el número para averiguar qué tan pesado es el objeto. Asegúrate de que el peso esté en gramos. Luego. Quita el objeto y pulsa otra vez el botón Tara para restablecer la balanza. Si no has llevado a cero la balanza primero. Resta el peso del recipiente de la medida final que ves ahora. Usar tazas y cucharas de medir. Consigue una cuchara o taza que mida en gramos. Visita una tienda que venda suministros de cocina para encontrar una variedad de herramientas de. Medida. La más precisa de estas herramientas. Aparte de las balanzas. Son las cucharas diseñadas para medir gramos. Probablemente tengan listados tanto mililitros como gramos en los mangos. Las cucharas y las tazas nunca pueden ser tan precisas como las balanzas. Pero pueden usarse como recipientes y colocarse en las balanzas. Las cucharas que tienen medidas como. Cucharada. Pueden usarse. Pero estas medidas no son descriptivas y varían de cuchara a cuchara. Algunas tazas de medir de vidrio tienen medidas en gramos impresas y también pueden usarse. Llena la cuchara con el ingrediente que quieras medir. Selecciona tu herramienta para medir y luego llénala con el ingrediente. Esto es fácil con las cucharas. Ya que todo lo que tienes que hacer es meterlas en el ingrediente. Tendrás una cantidad cercana a la medida listada en la cuchara sin tener que pesarla. Por ejemplo. Si necesitas 15 gramos de harina. Mete la cuchara de 15 gramos en la harina para llenarla completamente. Si tienes aparatos de medición que usen cucharadas y cucharaditas. Busca una tabla de conversión como HTTPS. Nivela el ingrediente con un cuchillo. Agarra un cuchillo de mantequilla u otro elemento desafilado que puedas arrastrar por la cuchara. Sin dañarla. Sosténlo plano contra la parte superior de la cuchara y arrastralo por encima. Esto quitará cualquier exceso de la cuchara. Dándote una medida más precisa. Cualquier cosa que esté sobre el borde de la cuchara se considera un exceso. Raspa el exceso cada vez que midas un ingrediente. Usa el ingrediente de tu receta. Usando la cuchara o la taza de medir. Tendrás un cálculo aproximado del ingrediente que necesitas. Para una mejor precisión. Coloca la cuchara o taza en una balanza y pee con acento agudo sala otra vez. Las cucharas y las tazas no pueden medir la masa de manera precisa. Por ejemplo, una cucharada de harina siempre va a tener un peso diferente que una cucharada de hierbas o frutos secos. Convertir otras medidas a gramos. Multiplica los kilogramos por mil para convertirlos a gramos. Un kilogramo es igual a mil gramos. Si mides algo grande. Puedes usar este dato para convertir fácilmente entre las unidades. Vuelve a convertir los gramos a kilogramos dividiendo entre mil. Por ejemplo, 11,5 kilogramos es lo mismo que 11,500 gramos. 11,5 kilogramos mil igual a 11,500 gramos. Display style 11,5 kilogramos asterisco mil igual a 11,500 gramos. Usa una calculadora para cambiar onzas a gramos. Una onza es la unidad básica de la masa y el peso en el sistema anglosajón de medidas. Usado en países como Estados Unidos. Multiplica la cantidad de onzas por 28,34952 para convertirla a gramos. Esta es una conversión más difícil. Así que quizás necesites una calculadora o una herramienta de conversión en línea como HTTPS. www.rapidtables.com Convert-weight-ounce-to-gram.html Por ejemplo, 12 onzas es igual a unos 340,12 gramos. 12 onzas 28,34952 igual a 340,12 gramos. Display style 12 onzas asterisco 28,34952 igual a 340,12 gramos. Es probable que también veas libras. Esta es una medida del sistema anglosajón similar a los kilogramos. Hay 16 onzas en una libra. Usa un convertidor en línea para cambiar las tazas a gramos. Un gramo. Es una medida de masa usada a menudo para elementos sólidos como harina y azúcar. Taza o cucharadita son algunas medidas de volumen usadas para líquidos como el aceite de cocina y el agua en una cocina. Puedes convertirlas rápidamente usando una herramienta de conversión como HTTPS. www.convertunits.com From grams to grams Estas medidas no son intercambiables. Así que no hay una sola fórmula de conversión. Muchas instrucciones de cocina ahora incluyen medidas en tazas y gramos. Mira una tabla de conversión para medidas de tazas a gramos comunes. Esto puede ayudarte a lidiar con las recetas que no miden en gramos. Así como los ingredientes que añades en tandas pequeñas. Busca en internet para convertir ingredientes específicos a gramos o usa una tabla de conversión. General como la de HTTPS. www.exploratorium.edu.com 1 gramo de levadura instantánea es casi un tercio de cucharadita. 1 gramo de sal de mesa es casi un sexto de cucharadita. 1 gramo de bicarbonato de sodio o polvo para hornear es aproximadamente un quinto de cucharadita. 1 gramo de canela molida es igual a aproximadamente tres octavos de cucharadita. 1 gramo de malta diastásica en polvo o levadura seca activa es casi un cuarto de cucharadita. Anota las comparaciones de tazas a gramos que uses a menudo. Una taza de uno ingrediente no es igual en peso a una taza de otro ingrediente. Debido a que cada ingrediente difiere mucho en peso. Puede ser útil tener en cuenta algunas conversiones comunes para cuando no tengas una balanza a la mano. También puedes usar una tabla de conversión. Como la de HTTP dish.allrecipes.com Cap-tu-gram-conversions Por ejemplo. Una taza de mantequilla es casi 227 gramos. Una taza de harina común o azúcar glas es igual a unos 128 gramos. Una taza de miel. Melaza o sirope es igual a unos 340 gramos. Los trocitos de chocolate varían según la marca. Pero una taza es casi 150 gramos. Una taza de cacao en polvo es igual a unos 100 gramos. Una taza de nueces o pecanas picadas es casi 120 gramos.